La Secretaría de Marina Armada de México estableció cuatro estaciones navales a lo largo de los 130 kilómetros que comprenden el río Hondo, los cuales se encargarán de prevenir el tráfico de indocumentados, en especial el tráfico de armas que provienen del vecino país de Belice. En el marco de la lucha contra la delincuencia, dos ya están en funcionamiento en la comunidad fronteriza de Subteniente López y en el poblado de Saxán, mientras que las otras dos serán construidas en Cocoyol y San Francisco, botes, esto con la finalidad de reforzar la vigilancia en el límite internacional. El día de ayer, unidades de la marina mejor conocidas como patrullas interceptoras, denominadas Polaris, partieron del muelle fiscal hacia el río Hondo para realizar recorridos de vigilancia. Dichas interceptoras estuvieron a cargo del capitán Ricardo López Araiza, quien estuvo acompañado de cinco marinos más fuertemente armados, así como dos ingenieros navales. En el primer recorrido se visitó la estación naval avanzada en la comunidad de Subteniente López. La Secretaría de Marina mencionó que estos recorridos se harán de manera constante con la finalidad de combatir la delincuencia y el tráfico de armas a territorio mexicano, y tratan de ingresar a nuestro país de manera ilegal a través del río Hondo. Para Notivisión, Ricardo Casellanos. La Secretaría de Marina